Ya estamos de regreso en Intruso y le contábamos acerca de la difícil situación que vivió el bienes pasado Tatiana Merino cuando fue desalojada el departamento que arrendaba. Todos los detalles en la siguiente noche. Vamos ahora a la... Bueno, lo cierto es que Tatiana Merino arrendaba este departamento hace algún tiempo y hace seis meses, según la información que manejamos, ella no había pagado el arriendo y es por eso que finalmente llega Carabineros y la desalojan, algo que ella no quería porque le habían dicho en reiterada oportunidades que saliera. Claro, a ver, este es un departamento que ella estaba arrendando, un departamento amoblado y el viernes a las tres de la tarde se presenta Carabineros en Luista Yerogéa que es donde queda ubicado el departamento y le piden después de muchas ocasiones que le hicieron llamadas por teléfono, le enviaron cartas, que desaloje el lugar. Tatiana en ese momento dice que no, no quiere y empiezan los hijos a sacar las cosas que eran de ella. Ropa, hasta un hámster sacan por ahí las imágenes intrusos, estuvo presente y empezaron a sacar todas las cosas y Tatiana recién a eso de las 10.30 de la noche ella sale, finalmente, cuando ya no quedaba nada de ella en el departamento y sale, ¿cierto?, tapada con una manta porque no quería que la prensa la viera. Nosotros la fuimos a buscar el sábado y está haciendo una obra de teatro en la florida. La fuimos a buscar, salió por otra puerta porque no quiere hablar con la prensa, no se quiere referir públicamente a esto que imagino que le complicar mucho y dar mucha vergüenza de alguna forma. No es fácil que desalojen a un arrendatario que no ha pagado, es súper difícil, de hecho, hoy día en su propia trampa se trata de eso y hay arrendatarios que llevan uno o dos años sin haber pagado las cuentas y ahí ya las alojaron súper rápidamente. Sí, es que ahora hay una, yo hablé con Aldo Duque y él me explicaba porque también me causaba extrañeza este desalojo que a veces suena como muy rápido, pero hay una nueva ley y dentro de esa nueva ley que Aldo Duque nos contaba, este desalojo incluso se demoró porque ahora con uno o dos meses se pueden desalojar. Oye, me avisan que el ámster efectivamente es macho y se llamaría Álvaro Salas. Queremos la versión, por supuesto, de Tatiana Merino, la vamos a ir a buscar y mañana le vamos a presentar todos los antecedentes de este caso porque también estuvimos en el desalojo. Las imágenes. Las imágenes, por supuesto, pero...